Música Cuidado con la cordera, cuidado muchachos Cuidado con la cordera ¡Mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aberven amigos! ¡Aberven, feliz super! ¡Aberven, feliz super! ¡Aberven, muchachos! ¡Vamos a ver, chicas, chicas, chicas! ¡Vamos a ver muchachos! El llama Pinto Rima ¡Todo Pinto! ¡Todo Pinto! ¡Todo Pinto! ¡Vamos a ver! ¡Y está listo en todo el mundo! ¡Es que no correa! ¡Solta en la gloria! ¡Y está dormindo! ¡Avamos! ¡Cruza la pierna! ¡Cruza la pierna! ¡Señor de Pinto Rima! ¡Señor de Pinto Rima! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí está! ¡El bandido, bandido, bandido! ¡Aquí viene, bandido! ¡Aquí viene, aprovecha, bandido! ¡Aquí viene, más de dos! El barrio de la mandalena disfruta lo que mandamos fuera, para que todos, todos regresemos a casa, limpios y amparados por tu santísima protección, así sea, amén, 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 que le den el aplauso y que le den la llana, y que comience la tracatea. Sí señor, vamos a ver, vámonos Nico, rígale como donero en quincena, rígale como donero en quincena papá. Viene el muchacho. Ya lo pidió y ya lo sale. Ya viene, ya viene, ya viene, no va a querer, no va a querer, no va a querer. Suéltelo, 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 no, no. Suéltelo que no es culpable, salió la furia, salió la furia, no! Comienza la vuelta, ya lo enjoying, ya lo enjoying, quíteselo, 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 peligro. ¡Vamos! 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 El orgullo de la club, el orgullo falta señores, aquí está el escondero, riendo con toda la pista, comienza la vuelta, comienza el giro, mira lo que pasa que está por la derecha, se metió la primera, ya le metió la segunda, vamos a ver, el hombre arriba, bien centrado, vaya, única que chulada, esto es la locura, ¡ay sí señores! Así se ha escrito la historia de esta noche. ¡Venga esta barra de fíjene, el tiro, venga el tiro, venga el giro, rapidísima la vuelta, se va a ser que comenta el gol, venga la guerra, ¡qué vuelta, qué giro! ¡Todo el mundo, todo el espectáculo, ya viene cuidando el señor Castillo, ¡Cinco el castigo en todo! ¡Cinco el castigo en todo, señoras y señores! ¡Ya lo gustó, ya lo vio! ¡Y vámonos que ya lo quiero! ¡Y vámonos que ya! ¡Vuelta, señores! ¡Aquí está la salida! ¡No! ¡Aquí está, bonito, se levanta! ¡Lo vio toda la paleta! ¡Lo vengo abajo! ¡Éche de cabeza! ¡Éche de cabeza! ¡Éche de cabeza! ¡Peligo, peligro, peligro, peligro! ¡Peligo, peligro, peligro! ¡Impresionante! ¡No, no, no! ¡Peligo, peligro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Sobrigo! ¡Sobrigo! ¡Aquí está! 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 ¡Muchachos! ¡Vamos! 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 ¡El maridario está puesto! ¡El maridario está puesto! ¡Fuerza! ¡Qué salve Marín! ¡Soy la liga! ¡Lolipio en el dano! ¡Espiano de vuela, el circa volci – en el vuelo! ¡Las unidades! ¡Espiano de vuela, elangen! ¡Espiano de beber Alunacín! ¡Santo heroin! ¡Santo姿 – en el transporte, ¡an el a ot Zambo! ¡Espiano de vibra! ¡Las unidades con la fiebre! ¡Espiano con la piebre! ¡Espiano con la fier-e! ¡Espiano de huracdad! ¡Sí señor, todo listo Oqueros! ¡Todo listo Oqueros! ¡Todo listo Oqueros! ¡Todo listo, Váquero! ¡Todo listo, Váquero! ¡Todo listo, Váquero! ¡Todo listo, Váquero, ¡todo listo, papá! ¡No presta, no presta, no presta, no presta, no presta! ¡No hay construcción en el Gacobre! ¡El pelo que no es culpable! ¡Vuelta, Váquero! ¡Salió este pie todo bonito! ¡Aquí está la vuelta! ¡Más no va! ¡Arriba el pie! ¡La perdió! ¡La perdió! ¡No acaba de perder el muñeco! ¡Impresionante! ¡Vamos por el suelo, ron namesam, de la piera, no presta, no presta bonita! ¡Andrrá! Fuente, ¡hasta la cerida! ¡Mantan todo! ¡Cállate el volón! Arnesto, mioincito, venga la pierna la barra Pilla arriba, el piso de la parte Pilla que yo vengo ¡Mantan todo! ¡Que lleno que ha reparo! ¡El reparo limpio, el de tu barria! ¡Mantan! ¡Miré, iré! ¡Miré, maré! ¡Miré! ¡Vámonos! ¡Fuéntalo! 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 ¡Fuerta, maquero! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Se manda al centro! ¡Se mete la primera! ¡Se mete la segunda! ¡El partido arriba! ¡Peñando! ¡Formidable! ¡Enorme! ¡Galde! ¡Sí, señor! ¡Locas y abajo! ¡Y el todo sigue regreseando! ¡Vaya, señor! ¡Sí, señores! ¡Se está metiendo esto! ¡Es todo lo que lo baile! ¡Se lo pierde! ¡Y el público está en lo sexto! ¡Y el tiro ha hecho en esta noche! ¡Y señores! ¡Vaya, señor! ¡Vaya, señor! ¡Vaya! ¡Vaya, señor! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, señor! ¡Vaya! 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 Depolitik ganadèsos cerradificará la verdadera del bloque número cuatro y el número cinco el número cinco es el único por ahí rancho el único, muchachos el rancho Zafirmanita diecisiete ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Cáigale como abonera en quincena papá! ¡Era P! ¡Fuerta Cacorales! ¡Fuerta Cacorales! ¡Fuerta Cacorales! ¡Fuerta Cacorales! ¡I lo challenge va! ¡Fuerta Cacorales! ¡Lò perdió el Junior! ¡A qué pasó, a qué pasó! ¡A esta pästro, madame! ¡ECÁ, dijo esto! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias mis amigos! ¡Vamos!